Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper Oye la mía no me dañen el bar Se fue la señal no le tengo reply Pon la mano en el sky Sube la high, high, high Go! Estamos peleando en el party Tú sabes quién es tu dare Aquí le llega everybody Legales también ilegales Como tú nadie baila No pare, pare, pare Síguelo hasta mañana No pare, pare, pare Aquí todo el mundo se liquidó Acabando con el líquido Soy callao pero no timido Esta fiesta la hacemos los dos Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper DJ, turn it up This here is my song Baby, let's burn it up I wanna party all night long I've been working so hard It's time for dirty beer The weekend's here Let's go out, get lit And start some shit And set the roof on fire Let's party, party, party Baby, tú y yo bailamos Como rock that, rock that body Go! Baby, that's how we roll We gon' go out of control Light up the fuse, make it explode Shake that, shake that rápido Come on, let go Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero bailar contigo Tú puedes perrear conmigo Dale duro, suavecito Slow motion, despacito Yo quiero romper Dime que, dime que es lo que quieres I do not care about other mujeres My mind is only you know where my head is I like to move it, me gusta mover I like when you're screaming and saying joder You got my corazón beating And the beat don't stop Now it's time to set Set the roof on fire Let's party, party, party Baby, tú y yo bailamos Como rock that, rock that body Go! Baby, that's how we roll We gon' go out of control Light up the fuse, make it explode Shake that, shake that rápido Come on, let go Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper La mejor versión de mí No la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera Me olvidé hasta de serio Let me finish this track La mejor versión de ti No la he merecido yo Reconozco cada fallo Estropeé tu corazón Por complejos de ser rey Mi forma devastadora Ignoraba tu corona Y hoy se cambian los papeles Acabó mi suerte Los llantos que he causado Los pago con creces Por mi dictadura Por mis idioteses Termino en un remix Sufriendo por perderte Es que estoy aquí Observando la mejor versión de ti Es el karma de la vida Bien lo que me toca Hoy que ella eres mía Yo te haría mi esposa Malgaste tu tiempo Arruiné tu cuento Tú fuiste demasiado Y yo poca cosa Y estoy aquí Observando la mejor versión de ti Yo te hice sufrir Tú viviste la peor versión de mí Más allá te amo Ok Rápida Ay, mami Me quiero morir Pero me llegó el momento Y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida Que no debo verte Que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más De lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Sé que te perdí Disfrutando la mejor versión De mí No te abandones así Y porque hoy que no te tengo Tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar Un poco más ladrosa Porfa no me insistas Tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples Lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de ti Nadie estoy aquí No merezco la mejor versión de ti Tengo maldita sentimiento No merezco la mejor versión de ti 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 Lately I've been missing you and I'm missing your touch You are so far away from me, I miss your love Please come back to me cause my life's been become so tough I need you again, I need you again, I need you again, my love Hey, when I think about you, hey, when I dream about you Hey, when I feel you, babe, it's you, only you Hey, when I think about you, hey, when I dream about you Hey, when I feel you, babe, it's you, only you I spend my night in the darkness, I feel so empty, babe I spend my whole time in the darkness with my cherry eyes I need you again, I need you again, I need you again, my love Hey, when I think about you, hey, when I dream about you Hey, when I feel you, babe, it's you, only you Hey, when I think about you, hey, when I dream about you Hey, when I feel you, babe, it's you, only you Hey, when I think about you, hey, when I dream about you Ay, when I feel you, babe, it's you, only you Ay, when I think about you Ay, when I dream about you Ay, when I feel you, babe, it's you, only you Y cuando te vi, supe que no eras fuera a mi Seguro tenias a alguien que no lo ibas a dejar ir Ay, when I feel you, babe, it's you, only you Ay, when I feel you, babe, it's you, only you Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Y cuando te besé, yeah, sentí que toca el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo, de nuevo y de nuevo Yeah, 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 yeah Todo comenzó caminando en la calle Y me apriétate la mano, yeah Sentí ese no sé qué, no sé qué del que tanto hablé Y no pensé que fuera a suceder Todo terminó en un beso y besarte fue un placer Solo quería conocerte, me gustaste, no sé Porque todo el tiempo yo quiero besarte Quizá, tal vez, no así para amarte No así para amarte Quiero volver a besarte porque Cuando te besé, yeah, yeah, yeah Sentí que toca el cielo Oh, oh, oh Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo, de nuevo y de nuevo Y de nuevo y de nuevo, yeah Forever alone, pero te vi a vos Y el mundo cambió, ya no pienso en na' Siento una emoción y bailar con vos El único que ahora me importa Ven conmigo, deja el miedo Un ratito pa' bailar Ay, Dios mío, qué talento Esos pasos me matan Un ratito más te lo pido, por favor No te vayas que se apaga mi ilusión Eres la única que puede calmar mi corazón, yeah Sabes bien que yo estoy solo pendiente a ti Y que no puedo olvidar Cuando te besé, yeah, yeah Sentí que toca el cielo Oh, 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 oh Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Oh, 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 oh Y no me equivoqué, no, 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 no Dímelo Becky Becky G Big leaders Los mayores The crystal man Yone on the floor Yeah, yeah, yeah Over, over, over on the damn day Talía Sé que me dijiste que tú me llamaste No vi el celular y tú te encabronaste Es que no me acuerdo si se descargó Si se perdió O qué sé yo De jueves a domingo siempre llego tarde A veces los lunes y a veces los martes Yo pedí la cuenta pero se tardó O no llegó O qué sé yo Sí, sí No me digas lo que yo ya sé Si así me conociste tú también Yo te conocí a las 4, a las 5 nos besamos Nos amaneció a las 6 No me digas lo que yo ya sé Si así me conociste tú también Yo te conocí a las 4, a las 5 nos besamos Nos amaneció a las 6 Si tú sigues odiando Yo sigo bebiendo Ya tú me conoces Si tú sigues odiando Yo sigo bebiendo, ya tú me conoces Ok, a las cinco nos besamos y a las siete te acosté Y si mal no recuerdo hasta la ropa te quité ¿Qué fue? No me hagas caritas, yo no sé ¿Qué fue? Si hasta te desperté con un café Ni tú ni yo somos santos, venos tomando guaros Se mete entre las venas, la música que suena No hay nada que nos pena No me digas lo que yo ya sé Si sí me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos Y nos amaneció a las seis No me digas lo que yo ya sé Si sí me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos Y nos amaneció a las seis Si tú sigues subiendo, yo sigo bebiendo Ya tú me conoces Si tú sigues subiendo, yo sigo bebiendo Ya tú me conoces Baby escúchame Lo que sea que hice no me acuerdo bien No hay explicaciones Quiero que me perdones No lo vuelvo a hacer Ya Aunque no es mi culpa siempre me regañas No hay hombre que no tenga sus mañas Pero a quién engañas Pero a quién engañas Lo han pasado dos horas Y tú ya me extrañas No me digas lo que yo ya sé Si sí me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos Nos amaneció a las seis No me digas lo que yo ya sé Si sí me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos